Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Más a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al ver volor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Más con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti.